Estamos absolutamente de acuerdo que hablar de la argentinización de YPF es hablar del pasado, presente y futuro en materia energética. Y sin energía no hay crecimiento ni desarrollo. Es por eso que anticipo mi voto positivo para la estatización de yacimientos petrolíferos fiscales. Llega un momento en que una persona tiene que decidir. Y en esta opción que yo tomo, lo hago en nombre de la representación de mi partido peronista desde muy joven. He sido una militante desde los 18 años y voto por la afirmativa en lo que hace a lo general de esta ley. Porque yo también quiero que Argentina sea una Argentina plena, una Argentina desarrollada y que logre realmente el salto equitativo que necesita para que todos los argentinos tengamos una mejor calidad de vida. Hicieron falta 30.000 desaparecidos, exiliados, perseguidos. Destrozaron organizaciones políticas, sindicales, gremiales para poder privatizar YPF. Así que nosotros vamos a acompañar en general esta recuperación de la empresa para el Estado Nacional. Siempre en la filosofía de tener un Estado Nacional partícipe, activo, que discipline los intereses de las corporaciones. Sabemos que cayó la producción, las reservas, perdió supremacía en el mercado interno. Pero lo importante es que se está revirtiendo. Por eso nosotros vamos a votar en general por convicción. Y está bien que coincidamos con el Gobierno Nacional. Hemos entendido que estamos ante una verdadera política de Estado. A lo largo de la historia, las guerras desatadas en el mundo por el control del gas, del petróleo, dan cuenta de lo estratégico que es para el desarrollo de un país el manejo de estos recursos. Dan cuenta también de la importancia que tiene la decisión que ha tomado nuestra Presidenta. Hoy Argentina está diciéndole al mundo que cada día es más soberana. Gracias. 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 Gracias.